Un nuevo bloque en Noticiero 9 de edición central, la Liga Chaqueña de Fútbol continúa adelante con su torneo apertura. Vamos a ver los resultados y la tabla de posiciones. Fecha 16 del torneo liguista, Policiales y Central Norte empataron 2 a 2. La victoria de Sarmiento 1 a 0 ante Deportivo Viraldes, Juventud en Tirol empató con Orione 2 a 2. La victoria del puntero, Resistencia Central 2 a 1 ante Luján, Bancarios le ganó al Nacional 2 a 1. Defensores de Vilelas a San Fernando le ganó 3 a 1. Empate en Margarita Belén entre San Martín y Chaco Forever 0 a 0. Tiro Fútbol Club perdió como local ante Estudiantes 3 a 0. Central Benítez ganó en Colonia Benítez 2 a 0 ante Barberán Fútbol Club. Y Villa Alvear le ganó de Visitante 1 a 0 a Cune. Fontana 3 a 0 a Regional. Rolando López dejó de ser técnico de Regional. Tenemos otra placa para observar la tabla de posiciones. Está muy, pero muy disputado el torneo Apertura de la Liga Chaqueña de Fútbol. 36 puntos para Resistencia Central, 34 para Sarmiento, 32 estudiantes y policiales, 31 Forever las 5 principales colocaciones o posiciones del torneo Apertura de la Liga Chaqueña de Fútbol. Que hay que recordar, en este torneo Apertura juegan todos contra todos y el clausura será en dos zonas, dividido en dos zonas. Vamos a hablar del torneo Federal A ahora, fecha 19 que concluyó. Sarmiento está segundo. Vamos a observar los resultados allí. Están en pantalla de la fecha número 19 de justamente lo que tiene que ver con el torneo Federal A. Sarmiento vuelve a jugar el domingo 16-30 recibiendo a Sol de América. Crucero y Gimnasia empataron, Crucero del Norte y Gimnasia de Salta 0 a 0. La victoria de Boca Unidos ante Sarmiento 1 a 0. Juventud Antoniana le ganó 1 a 0 a San Martín de Formosa. Y la derrota de Sol de América en Formosa 2 a 1 ante Central Norte quedó libre. 9 de julio de Rafaela. Repasamos tabla de posiciones cumplidas 19 fechas. Sería la primera fecha de la tercera rueda se jugó este fin de semana. Teniendo en cuenta que el torneo Federal A en esta fase de grupos es a 4 ruedas. Gimnasia y tiro de salta es el puntero con 31 unidades. 28 para Sarmiento. Sol de América 26. 23 Juventud Antoniana que por diferencia de goles, a pesar de tener la misma cantidad de puntos que Boca Unidos, está en zona de clasificación. Está último 9 de julio de Rafaela con 18 puntos. Por ahora estaría descendiendo los 4 primeros de cada zona. clasifican a los play-offs y el último de cada zona desciende al próximo torneo regional amateur. Reiteramos, Sarmiento entonces juega el domingo 16.30 horas recibiendo a Sol de América por la fecha 20 del torneo Federal A. Cerramos segmento deportivo y ustedes continúan con más Noticiero 9 de Edición Central.